Muy buenas gente y como se encuentran Y sean bienvenidos a por fin Por fin estoy haciendo este especial De los finales de Wizard of Whitebox El mago de la caja blanca Mua jajajajajaja ¿Por qué estoy diciendo que por fin estoy haciendo este especial? Porque creo que este especial lo debía hacer como un mes Un poco más de un mes Que había terminado el juego Y que dije que iba a hacer el especial y no lo había hecho Ahora por fin lo estoy haciendo Tengo un tiempo para poder hacerlo Que es justamente el tiempo de ahora Voy a ver si es que alcanzo también a hacer El especial de Queen Mary Con lo cual no creo Pero voy a ver si alcanzo también a hacerlo Porque también tengo que grabar La parte 37 creo si no me equivoco De Chrono Triga Así que veré si lo alcanzo Muy bien ¿De qué se trata este especial? Este especial se trata Bueno, como le estaba contando antes De los finales de El mago de la caja blanca ¿Cuántos finales tiene este juego? Este juego tiene 6 finales Sí señores, tiene muchos finalitos Bueno, tiene Que no me recuerdo Mal no recuerdo Tiene 3 finales malos 2 finales normales Y un final verdadero El otro que sacamos En el gameplay anterior Fue el final verdadero Del juego Así que Solamente nos faltaría ver Los otros finales Que son como los finales normales Y los finales malos Muy bien Creo que sin nada más que decir Porque El juego solamente tiene Tiene finales No tiene como una habitación extra Ni nada por el estilo Así que sin nada más que decir Vamos con El primer final Que es el primer final malo 1 Que es muy sencillo de sacar Muy bien Lo veremos en 3 2 1 Muy bien Y ahora le voy a mostrar El final malo 1 Que es el más sencillo De obtener de todos Realmente Porque no hay que ser mucho Ya En la parte donde a María La dejan ir afuera A jugar Por el bosque Tenemos que ir Obviamente al bosque Vamos por allá Y solamente lo que hay que hacer Es caer en uno de esos hoyitos Que hay acá Cualquiera de esos hoyitos Sirve para poder caerse Me voy a caer acá ¡Ca! ¡Oh! Ahí se llegó la mierda María Ok El mago se enojó Y es por eso que te dije Que era peligroso Por el momento Tienes prohibido ir afuera Ok No prohibido ir afuera Final malo 1 Prohibido ir afuera Muy bien Sacamos el primer final malo Un final malo Bastante sencillito Como le contaba Este es como el final malo Bueno El final de todos los 6 Es más fácil de sacar Porque solamente Comienza Casi al principio del juego Y realmente Cualquier persona Que no sepa Que no tiene que pasar por ahí Puede sacarlo Muy bien Ahora vamos con el final malo 2 Si no me equivoco Muy bien Nos veremos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos Ahora le voy a mostrar El final malo 2 Del juego Como se obtiene Bueno en la parte donde Bueno acá dice María está en peligro Tengo que volver pronto En la parte donde Hay un tiempo para poder Volver a la casa Porque María Está con esas sombras Negras hijas de puta Tenemos que No llegar Tenemos que Dejar que el tiempo Pase realmente Ok No quedan 8 segundos Voy a quedarme acá No quedan 4 segundos 3 segundos 2 segundos Un segundo Y listo Muy bien ¿Y ahora qué va a ocurrir? No temas Acéptalo todo Vayamos juntas Incluyéndote a ti Déjalos Estar malditos Para siempre Mierda Absolutamente Nunca lo perdonaré Final malo 2 El mogo que no llegó A tiempo Mierda O sea Bueno realmente No la mataron No la mataron Por lo que vemos Después En el transcurso Del juego Pero fue como Wow Muy bien Ahora vamos Si no me equivoco Es que No iríamos al final Malo 3 Sino como al final 3 Lo que pasa es que Creo que están intercalados Los finales O sea sería el final 3 Y después se saca El final malo 3 Es algo así Como extraño No sé muy bien Muy bien Nos veremos en 3 2 1 Muy bien Ahora vamos con el final Malo 3 Del juego Claro Realmente creo que Se puede sacar El final normal 3 Antes Pero Creo que yo le voy a mostrar Primero los finales Malos del juego Y de ahí le muestro Los finales normales Y después el final verdadero ¿Cómo se obtiene El final malo 3? Muy sencillo Es casi exactamente igual Como se obtiene El final malo 2 O sea En la parte donde Hay que buscar a María Ya como Joan Como Joan En vez del mago Tenemos también un tiempo Bueno Acá me faltan solamente 17 segundos Para terminar Pero realmente El tiempo es un poco más largo Creo que son como 2 minutos Creo O un minuto y medio No me acuerdo muy bien Y hay que dejar que el tiempo pase Solamente eso Dejamos que el tiempo pase Muy tranquilamente Muy bien Nos quedan 5 segundos 4 segundos 2 segundos 1 segundo Y listo Ok ¿Y lo que pasó? Maldición Maldición Hemos tardado Demasiado No puede ser No puede ser Antes de eso Probablemente Sea debido a la maldición De la bruja Eso es lo que dicen Todos los rumores Ah ¿Podría algo así Ser posible? No puede ser ¿Verdad? Claro Recuerden que La bruja O María Grande Quería Detruir a todos Los del pueblo Como no llega más tiempo Ella lo logra hacer Y final malo 3 El héroe que no llegó a tiempo Claro Creo que el final malo 2 Se llama El mago que no llegó a tiempo Y este se llama El héroe que no llegó a tiempo Muy bien Sacamos todos los finales malos Ahora vamos con el final Normal 3 Si no me equivoco Que si no me equivoco Se saca Cuando uno no obtiene Todos los fragmentos De memoria Muy bien Lo ponemos en 3 2 1 Muy bien Ahora le voy a mostrar Como sacar el final 3 Del juego Ese final es un poco No muy sencillo de sacar O sea No es difícil Pero Se puede pasar en el juego Lo que ocurre es que ¿Cómo se obtiene? Bueno En la parte donde tenemos Que buscar a María Que María Cae como inconsciente Por culpa de esas hombres Hijas de puta Que me están molestando ahora Tenemos que seguir Solamente adelante Normalmente Y en la parte donde Encontramos a María Tenemos que llegar Sin tener todos Los fragmentos de memoria Recuerden que Los fragmentos de memoria Son 6 Así que a mi me falta 1 Me falta el sexto fragmento Ok Y así se obtendrá El final 3 del juego Si uno obtiene Los 6 fragmentos De memoria El juego va a seguir normal Y solamente uno Va a poder obtener O el 2 O el final 1 Así que para obtener El final 3 Hay que ir sin Aunque sea sin Un fragmento de memoria Muy bien Vamos por acá Hablamos con María María Ok María está inconsciente Bueno Durmiendo inconsciente Que alivio Parece que llegamos A tiempo ¿Sabes Johan? Tengo un favor Que pedirte Ok ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? No te metas En mi camino Johan Tengo algo Que pedirte ¿Qué es? En un momento Como este Llévate a María Contigo Y salir de este bosque Inmediatamente ¿Qué estás diciendo? Recuerda Cómo llegamos aquí ¿Verdad? Yendo por el camino Definitivamente Serás capaz De salir de aquí Tú también Vienes con nosotros Juan No puedo No Está atrapado Mientras tenga esa caja No puedo salir de aquí Ahora ve Johan Solo soy vosotros Quizás Podáis salir Te lo dije ¿No? Que tenía que tomar Responsabilidad De mis propias acciones Mantendré toda La maldición Encerrada aquí Por favor Cuida de María Johan Maldición No me reuniré Johan Definitivamente Vendré a verte de nuevo Solo espera No te vas a desaparecer Mierda Pobre Johan Tuvo que dejar a su amigo Vaya Vaya Siempre criticándome Mientras llora De esa manera Si eres tú Quien está con María Serías capaz De hacerlo bien Por supuesto Hablando de eso Tú también Eras María ¿No? Te haré compañía Hasta el final Ahora ven Mierda ¿No? Muy bien Primero voy a guardar Acá Hay que guardar Hay que guardar Este momento ¿Puedo volver? Johan Ah no puedo volver Ok Ya solamente Seguimos el caminito Recuerden que este final Se saca Teniendo solamente Máximo 5 fragmentos Si uno tiene los 6 fragmentos No va a poder sacarlo Tomé a María Y me apresuré de vuelta Al camino Por el que llegué Antes Cuando llegué María y yo Colapsamos en el bosque Una atmósfera serena Y los ecos de las voces De los pájaros Hacían que se sintiese Como si la aterradora Atmósfera de hace un rato Fuese completamente irreal No importa cuántas veces Visite el bosque Tras aquello Nunca llegué a la casa De Johan Le pregunto ¿Qué le ocurrió a ese chico? No Johan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ok Alcánzale un por qué ¿Por qué? No sé por qué Johan ¿No tienes problemas En seguirme? Está bien Estoy aquí Ok María volvió a ser La María de siempre Cuando María se despertó Estaba sorprendida Por su propia apariencia Honestamente Y también estaba sorprendido María era una mujer De una edad similar A la nuestra Claro Se supone que Como no seguimos con el juego Porque si hagamos este final Nos hagamos que lo pudiera después Seguro que Oka-Gosama Usó algo de magia Para hacerme más grande Justo como se me sienta La forma en que se ve ahora Probablemente sea de su apariencia original Sin embargo Su edad mental Aún es la de una niña Pequeña Y todos sus recuerdos anteriores Se han ido Mierda Ey Johan Él hizo que la magia No se haya agotado aún Significa que Oka-Gosama Está vivo ¿Verdad? Oka-Gosama ¿Por qué? Sí, es cierto Entonces vamos a encontrarle pronto Porque voy a mostrarle mi espado ¿Por cómo se atrevió a desaparecer así? María rápidamente recobró su salud Y entonces inmediatamente dejó la aldea El viejo estaba totalmente en contra Pero ya no me apetecía seguir en esa aldea Y además Quería llevar a María a algún lugar Donde podamos sentir algo más de libertad Y bueno, el viejo debe ser el padre de... De Johan, ¿no? Ahora en serio ¿A dónde fue Oka-Gosama? Estará bien Si vamos a varias ciudades Lo volveremos a ver Supongo Sí, de verdad lo creo Ok Oh, cierto María ¿Alguna vez has visto el mar? No Yo tampoco Entonces quizás deberíamos ir allí Sí Ok ¿Qué ocurre? Muy bien Y terminamos y sacamos el final 3 Se supone Se supone que este es el final 3 Porque yo me acuerdo que saqué el final 2 El final 2 es cuando Johan se vuelve como loco, ¿no? Muy bien Esperamos ver los créditos del juego Ok, ¿algo más? Ah, sí que un poquito más Ya, o sea, nos faltaría ahora sacar un final normal más Que ya sé cómo sacarlo De hecho lo tengo guardado para poder sacarlo Y el final verdadero que también sé cómo sacarlo Así que no nos quedaría mucho para este especial Muy bien ¿Algo más? Wizard of White Box Sin, ok Ok, final 3 Lo que me fue confiado Oh, no, y ahí está la caja de Creo que la caja de De Johan, ¿no? Ok, sacamos el final 3 del juego ¿Algo más? No, ok Ahora vamos con el final Eh, final 2 Normal 2 Bueno, el final 2 del juego realmente Que eso lo obtuve en el gameplay anterior Pero recuerden Yo siempre cuando hago un especial finales Muestro todos los finales Aunque ya lo haya sacado Muy bien Este final va a ser como el final más como traumante de todo Porque es como un final medio choqueante Muy bien, nos ponemos en 3 2, 1 Uah Muy bien Ahora les voy a mostrar el final 2 del juego Que se obtiene, bueno Bastante sencillo la verdad Solamente hay que seguir hasta el final del juego Donde Eh Johan se tiene que enfrentar a María Pero no hay que obtener el objeto como especial Por así decirlo Que es para obtener el final 1 Y el final Que sería el final verdadero del juego Muy bien Lo puse en la parte de acá Porque quiero ver como Cambia la actitud de Johan Cuando uno no tiene ese No obtiene como ese objeto La actitud de Johan es como un poco más Eh Hostil, puede así decirlo Hacia María Increíblemente Espera un momento Uy, uy, ahí sí Muy bien, vamos por acá Uy, no, no, no Uy, eso está violento Ok, por acá Muy bien Acá van a ver que Es como un poco violento La actitud de Johan hacia María Acá Y también hacia el mismo Johan Eh, ¿qué, Johan? ¿De verdad tienes la intención de matar a María, sí? Exacto Es la tarea que me han asignado Es un poco más frío, Johan No estoy hablando de la aldea Te estoy preguntando lo que es ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si hubieses querido parar la maldición Simplemente podías haber matado a María Cuando no tenías poderes, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste? Ir tan lejos como para esconder Para esconder eso sobre María De mí Ok Será peligroso, Johan Así que espera aquí Tú no tienes Que seguirme más No vayas, Johan Mierda Lo siento, Johan Pero incluso así Tengo que hacer esto Ahí se ve como un poco más violento Johan de lo normal Ok, no me dice nada más Ya, hay que ir para acá Ahí está María Solamente hay que secarse a María ¿Listo? Duele Es doloroso Es solitario Es aterrador María, yo Qué odioso Odioso Te maldeciré Te maldeciré Te maldeciré Te maldeciré Te maldeciré Y así sucesivamente Hasta hacer un buquitito de maldiciones Te maldeciré Maldeciré a Johan Y maldeciré Y a todos en la aldea Y a todos afuera Todos, todos ellos Todos ellos Te maldeciré Te maldeciré Te maldeciré Ahora No lo harás Johan, cobarde No tienes que decírmelo Mierda No Esto es Para mejor Oh, no Gracias Lo siento Oh, Hakosama No ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que Johan matar a Matar a María? Bien, era la bruja Era una Una tipa maldita Pero Pero era una niña Tras eso Cuando me desperté Johan y yo Habíamos colapsado En el bosque La atmósfera del bosque Era tan clara y serena Ahora que la malvada Maldición había desaparecido Que casi sentía irreal Sin embargo El cadáver de María Yacía en nuestro lado Nos empujaba con fuerza Hacia la realidad Enfrente de nosotros Ok, ahí está María Obviamente con los padres de María Después de que ella Fuera enterrada aquí Johan se mudó A esta casa Ok, hay que jugar Si no me equivoco Bueno, esta era la casa de María Vamos por acá Hey Johan Me alegra que hayas venido Si, ha pasado tiempo Trae algo de sal Pimienta Trigo Y un poco de pollo Wow, gracias por la ayuda Ahora que hay muchas cosas Que no puedo obtener Por aquí, ¿verdad? Engrosos intento Comerciar con los vajeros Todos nos miran Y huyen sin decir nada Bueno Supongo que cuando hay un hombre Con una caja en la cabeza Como esta Realmente no se puede evitar Y también un poco de ropa Gracias Johan Seguro que María También se alegra Mierda Y bueno Ya con lo que había dicho antes Ya no era normal Ya veo Eso es genial Si, realmente te queda bien María Es un poco grande para ti Lo pondré en el armario Y lo volveré a sacar Cuando hayas crecido, ¿vale? Si, si Si, eso es Lo estaré esperando Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ok El héroe probablemente fue maldecido por la bruja Y acabó volviéndose loco Todos los aldeanos decían eso ¿Una maldición? Eso no puede ser posible Después de todos En su último momento su rostro Se veía realmente en paz Mierda Eso realmente Fue triste Muy bien Y ahora sacamos el final Dos del juego Ahora ven que no está ni María Ya no está María Ni Johan Sino que está Johan Con Johan Y la muñeca Que supuestamente es María Obviamente no es María Pero Johan se volvió loco con eso ¿Algo más? No, creo que no Creo que esto sigue normal Hasta que Demuestra que final sacamos Ok Wizard of Whitebox Spin ¿Algo más? No, parece que no O sí O no O no O sí Ok, final dos Dentro de la caja Muy bien Sacamos el final dos Del juego ahora Este final es bastante triste Como un poco más choqueante Por el hecho que se volvió loco Johan Muy bien Ya sacamos los cinco finales del juego Sacamos el final malo uno El dos y el tres El final normal tres Y el final normal dos Ahora vamos con el final uno Que será como el final verdadero del juego Y el sexto final y último Que se puede sacar Muy bien Nos veremos en tres Dos, uno Y muy bien Ahora les voy a mostrar El final uno del juego Que es el final verdadero De la historia ¿No? Como siempre lo hago Voy a mostrar el final De principio a fin Muy bien Estamos en la parte Donde hay que pasar por el laberinto Vamos por acá Es como un laberinto Deberíamos intentar Mantenernos alejados De estas sombras Que deambulan por aquí Su poder ha aumentado Desde la vez anterior Así que no sé si Que nos podría pasar Si nos acercamos Ya que no tenemos magia No hay forma De que podamos luchar contra ellos Que no tienen un cuerpo físico Muy bien Primero hay que buscar El objeto secreto del juego Que es bastante sencillo De sacar Primero tengo que pasar Por las sombras de mierda Que tenemos mucho cuidado Bien Y bien Uy no 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 Ok ahora si Y acá Esta pared de aquí ¿No parece que hay algo extraño en ella? No es un momento para eso Quizás Pero ¿No te hace preguntar? Una cosa Para saber cual pared es Bueno ya Ya lo están viendo ahora Es la única pared Que tiene una fisura Fisura más que nada Dije fisura No sé por qué Me trabé con la palabra de mierda Es fisura Fisura Y pensar que de verdad Habría un lugar como este Al otro lado de la pared Parece que solo este lugar Se ha liberado De ser afectado Por la maldición ¿No? Esa flor Ok hay que tomar las flores Te cogí una flor Bien Ya tengo la flor Con eso voy a obtener El final verdadero Eh voy por acá No 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 por acá No voy A la mierda Ya por donde puedo pasar Que sea Eh Sencillamente Eh Bien Acá Ay mierda bien Tengo que tener Mucho cuidado Ya tengo que esperar Que la sombra Venga para acá Bien No Sombra de mierda Me cagó la sombra No sombrita No Por favor Sombra Señora sombra O señor sombra Ya Creo que no lo va a hacer ¿Verdad? Sombra de mierda No no lo va a hacer Voy a tener que ir a buscar A otro lado Ah Creo que lo hizo Creo que lo hizo No 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 lo hizo Ya Pero por donde voy No me queda mucho tiempo Oh Bien por acá Ok Por cierto Johan ¿Podrías prestarme esa espada Que llevas atada a tu cintura? Acabé perdiendo la mía En la confusión Ya sabes Eso significa que Con esta espada Vas a Es porque María Tiene un cuerpo físico Ya sabes Es la manera más segura Estará bien Porque te la devolveré limpia Incluso así Johan No sabía que sabías Cómo manejar la espada ¿Qué? Así que solo la tienes Para defensa propia Eso no es bueno No serás capaz De golpear bien Con una espada Con la que no te has acostumbrado Que solo se te Meterá en el camino Cuando estés huyendo Cállate tú De todas formas Te acogeré prestada Por ahora Sí Ok Tenemos la espada Bueno no nos va a pasar nada Tenemos las posiciones Aquí tenemos los cifras En memoria La flor roja La flor favorita de María Llave pequeña Llave de la habitación Y la nota Primero voy a guardar Porque no quiero volver a pasar esto Ah creo que ya me había guardado antes Pero a la mierda Ok pero un momento Ahora sí Uy Ya esto hay que hacerlo Como a los Rambo No me cagaron Bien Uy 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 lo hice putamente bien Ok vamos por acá Ok Juan De verdad tienes la intención De matar a María ¿Sí? Exacto Es la tarea que me han asignado No estoy hablando de la aldea Te estoy preguntando ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si hubieses querido parar la maldición Simplemente podrías haber matado a María Cuando no tenías poderes ¿Verdad? ¿Por qué no lo hiciste? Ir tan lejos como para esconder Eso sobre María de mí Siempre lo has tenido en la cabeza Siempre lo he tenido en la cabeza Da igual de lo Da igual Lo que la maldición pueda ser Tú realmente piensas en María Como algo preciado para ti ¿Verdad? Ok Será peligroso Johan Así que espera aquí Si no tienes que seguirme más Juan Siempre ha sido así Criticándome mientras lloras De esa manera ¿Qué debería haber hecho? Por favor Dime Johan Ahí obviamente cambia la actitud de Johan Ahora es una actitud mucho más tranquila Y ¿Por qué no quiere matar a María? Obviamente Siempre te Retas demasiada importancia Siempre dices Por la aldea Por los otros No es sobre lo que deberías hacer Es sobre lo que quieres Que estaría bien Que pensaras ¿Verdad? Justo como fui capaz Hacer todo el camino hasta aquí Para Aquí Haciendo exactamente eso Tú Eres realmente increíble Sinceramente te envidio Eso es correcto Deberías aprender un poco sobre mí Ok Gracias Johan De alguna forma Ahora me siento aliviado Iré a contarle a María apropiadamente Sobre lo que quiero hacer Te devuelvo esto Ahora ya no lo necesito Sí Ahora ve Héroe Esta parte es muy Muy putamente Buena Bueno como dijiste Solo me meteré en el camino Si voy Así que me quedaré aquí Y observaré Después de todo Todo dependerá de ti No me quejaré Incluso si ambos morimos Así que no te preocupes Ahora ve Y dale a María Una de esas flores Como regalo ¿Algo más? Ah no Dice exactamente lo mismo Muy bien Vamos por acá Duele Es doloroso Es solitario Es aterrador María No vengas No vengas Qué odioso Odioso Te maldeciré Te maldeciré Te maldeciré Te maldeciré Te maldeciré Te maldeciré Nunca los perdonaré Nunca los perdonaré Nunca los perdonaré Ok Y aquí nunca los perdonaré Como si trata Aline más María ¿Ahorita la flor? Lo sé Es hora de que diga esto Pero Podríamos Hacerlo todo de nuevo Desde el principio Supongo Que realmente no quieres Lo siento Pero Yo María María a a a a ¡¡¡Ectoplasma!!! ¿Algo mas? ¿Nos volvimos de nuevo un maguito? ¿Qué es este lugar? Hasta hace poco, ciertamente estaba en la casa de la bruja ¿Qué pasa con esta cabeza? Y también, ¿qué demonios? Le ha pasado mi ropa Claro, acá tenemos un flashback de memoria No puedo quitármelo ¿Qué hago? En cualquier caso, supongo que es inútil quedarse aquí No olvidaremos tu valentía Valentía, ajá ¿Algo más? Ah, ok, nada más Ya, si no me equivoco, tengo solamente un caminito Y ese es el de otro lado, ok Una chica está llorando A la mierda la chica, vámonos ¿Algo más? No, ok Vamos por acá A la mierda la niñita, vámonos No, no, obviamente hay que hablar con María Muy bien Tú eres Se parece a ella Pero, ¿de verdad es posible? Pequeña señorita, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras? Porque estoy completamente sola Esa extraña cabeza Esas extrañas ropas De una niña pequeña justo como ella Ah, ya veo Así que se trata de eso, ¿eh? ¿Qué? Estoy completamente solo Pero no estoy para nada triste Tengo envidia De que no conozca la soledad Pero Es bastante triste Ser de esta forma Ya veo Es cierto Así que esto realmente es aquello Entonces ahora Lo que me piden aquí es Entonces Enséñame lo que es la soledad Mi nombre es cierto Ohako Sí Ohako Soy un mago Estás completamente sola ¿Vivirías conmigo? Ok, sí Estás completamente sola Incluso yo no sé ¿Por qué hice eso? No creo Que fuera simple Simpatía O culpa Quería saber ¿Qué demonios? Ese sentimiento que brotó en mí Por primera vez Entonces decidí Acompañar a la solitaria bruja Hasta el final Ok Ese recuerdo de ahora Ok, hay unas florecitas Espera a ver Solamente hay que tocar los pétalos Si no me equivoco Desaparecieron Es como Buena y triste a la vez No triste por ser Algo malo Sino porque No sé Es triste De hecho Lo que hizo Hako Fue exactamente Lo que salía en el libro Que le gustaba a María Y inclusive Él lo dice No sabe por qué Lo hizo Él lo hizo Como por hacerlo Ok ¿No estamos acordando De un fragmento de memoria? ¿Por qué estoy recordando Algo así? Muy bien ¿Por qué demonios tú? Ya, vamos a la mierda No 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 lo vamos a A ver No, obviamente Vamos a volver Y va a estar ahí Obviamente ¿Qué verdad eres? Un tonto Es un momento tierno El juego Oh ¿Dónde se fue la luz? Muy bien Juan Johan Johan Es el lugar Fue verdaderamente duro Llevarte todo el camino Hasta aquí Por mi cuenta Por tu cuenta Sí Por mi cuenta Fue realmente agotador Llevarlos a los dos Ey No te escondas Sal afuera Muy bien Muy bien Ahí está obviamente María La versión original Si estás despierto Entonces sal rápido Y los anguesas chicas Vino tantas veces A ver cómo estaba Hasta hace poco No sé por qué me estoy trabando De eso porque no he tomado Mucho líquido Si no te vuelves a acercar Más a esta casa No le haré nada A la aldea Solo quiero vivir en paz En continua soledad María Me han criado para ser un héroe Desde que puedo recordar Siempre me han dicho A mí mismo Que es la compensación De la aldea Sin dudar Nunca nada Siempre con una vida De entrenamiento Ese día Cuando te apunté con la espada Fue la primera vez Que sentí algo de duda Y entonces Mientras vivía contigo Como un jaco Finalmente me di cuenta De lo que De qué era Lo que sentí ¿Qué intentas decir? En otras palabras Todo este tiempo Siempre he sido A quien le decían Cosas mientras Intentaba ser un héroe Pero ahora Creo que Eso no es bueno No quiero ser Un héroe inventado Sino un verdadero héroe Uno creado Por mi propia mente Y que ayuda A aquellos Que lo necesitan Así que He decidido Ir de viaje Para ver firmemente El mundo Con mis propios ojos Así que ¿Vendrás junto a mí? ¿Va? Quiero que seas testigo De cómo me convierto En un verdadero héroe Se puso la caja En la cabeza ¿Qué es eso? Pensé que te gustaba Más de esta forma Así que Realmente eres un tonto ¿Eh? ¿Qué? Eso no es necesario Final uno Mi mago ¡Oh! Aquí sacamos Todos los finales Del juego Pero creo que Sigue algo más Si no me equivoco Sigue algo más Vamos a esperar un momentito Porque ahí cambia Los créditos del juego Ya son como distintos Las rayas cambian Esperamos un momentito Obviamente es el final Como más bonito del juego Porque el final 2 Aquí estamos con cosas El final 2 Era choqueante Bastante choqueante Muy bien Ok ¿Algo más? No Si Si no No si 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 no Si mal no recuerdo Es que como lo jugué Hace más de un mes No me acuerdo mucho Creo que sigue Después de esto Sigue algo Sigue como una cinemática más Si no me equivoco Ok Algo más Algo más Algo más Ahí tenemos a María En su forma original La creo que le falta poco Porque ya no Esta es como la parte final De los créditos Más Más ¡Gracias! Ok Ahí tenemos otra imagen Ahí tenemos a Johan Un arbolito Hasta Joan Y ahí está María Wizard of White Fox El mago de la caja blanca Fin Tal vez yo sabía que seguía algo más Johan, ¿qué harás a partir de aquí? Pretenderé que nada haya ocurrido Y volveré a la aldea Me inventaré una historia para vosotros Así que no os preocupéis Ya que tú eres, ya que eres tú Estaba segura que dirías, yo también voy No soy tan escorte, ¿sabes? Estaba pensando En cambiar la aldea desde dentro A mi manera Y también Si no estoy allí Entonces ya no serán capaces de diagnosticar adecuadamente los resfriados Al menos en esa aldea Sí, ya veo Eso es lo que has acogido, ¿verdad Johan? Sí También te enviaré cartas Idiota Entonces todos os descubrirían No la necesito Entonces, es hora de que me vaya Que te vaya bien Johan Nos vemos Joan Tú también María, cuídate Sí, gracias Gracias Ok, ¿y algo más? Hay... Y... Qué incapaz de decir Nada sobre lo que les ocurrió a esos dos después de aquello Sin embargo, hace unos días Un viajero trajo una fotografía Que iba a dirigir a mí En ella Había una feliz pareja que llevaba una extraña caca En sus cabezas Ok Muy bien Y con esto terminamos Wizard of White Fox Vimos todos los finales, el final uno para mí es el mejor de todos Obviamente Johan pidió que no se contactaran con él Porque lo iban a descubrir Pero ellos le enviaron una fotografía con ellos Con una caja, obviamente el único que iba a saber Quién eran ellos, era Johan Porque Johan sabía lo de la caja Así que algo bastante inteligente de parte de Johan Muy bien, esto fue el especial De los finales The Wizard of White Fox Casi me rabé con el puto título del juego El mago de la caja blanca El juego es bastante entretenido Tiene una linda historia Creo que hay que sacar Mejor el final siempre verdadero del juego Porque los otros finales Dejan como una duda en algunas cosas Pero el otro juego, el otro no Porque te muestran un flashback Te muestran lo que pasaron y todo lo demás Así que hay como sacar el juego al 100% Como les contaba El juego es muy entretenido Les recomiendo que lo jueguen Si lo quieren jugar Abajo en la descripción del video está el link Para que lo jueguen Está totalmente en español Y también la página de la traductora Así que no hay por dónde perderse Muy bien Si te gustó el video dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no te has suscrito todavía al canal Recuerda sus videos muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook Que está abajo en la descripción del video Para que se te hagan todo el canal Y todo lo que hago Y nos veremos a la siguiente edición Bueno eso ha sido todo Perdón por subir este especial Bastante tarde la verdad Sé que tenía que haberlo subido Hace como un mes atrás No tuve mucho tiempo para hacerlo Pero ahora me tomé el tiempo Para poder hacerlo Porque sé que se los debía Sé que también debo el especial De Queen Mary Que creo que es el último especial Que debo Y ya no debería más especiales Porque Lo otro que debería De Cave History Es como una parte especial Que voy a ver Si voy a sacar Realmente no sé Si la voy a poder hacer Porque lo he intentado hacer Vallas veces Y siempre me terminó muriendo Entonces Como es muy difícil No sé si voy a Poder hacerlo Realmente Como escena extra Pero voy a decir Que puedo o no Muy bien Eso ha sido todo Recuerden el día mismo O puede que mañana Mañana temprano Ahí estoy viendo Cómo va a ser La parte 37 De Chrono Trigger Y ya el lunes Iríamos con la parte 4 Creo si no me equivoco De El Requiem de Chloe Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Muy 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 linda historia Oja gozaba Y María Y también Johan